Todos los padres creeríamos que el lugar más seguro para nuestros hijos es en nuestros brazos, pero no, nosotros también podemos contagiarlos de una enfermedad que puede ser mortal, la tosferina. A nuestra vez se la llevó de solo 30 días de nacida. Si hubiéramos tenido esta información a tiempo, como queremos que usted la tenga, hubiéramos evitado pasar por esta dolorosa situación. La vida de su bebé está en sus manos. Si se vacuna contra la tosferina para adulto, evitará que su hijo se contagie. Salomé nació el 1 de junio de 2011, después de un embarazo perfecto. A sus 23 días de nacida estando en la casa y con su abuelo diagnosticado con bronquitis, Salomé empezó a presentar una tos muy leve, estornudos y silbido en el pecho. Pensamos inicialmente que era un simple resfriado y la llevamos a la clínica. Una vez allí, fue internada en la unidad de cuidados intensivos, donde le diagnosticaron una bronquitis. Esta enfermedad evolucionó muy bien, pero al quinto día, estando en la UCI, la niña se sobreinfectó por bacteria, presentando neumonía, apnea, taquicardia. Y por todos estos síntomas, los médicos nos dijeron que sospechaban que era una tosferina. Y así fue tratada, pero ya era demasiado tarde. El 30 de junio de 2011, desafortunadamente nuestra hija falleció. La historia de los médicos nos dijeron que era un un aula de salud. El 31 de junio de 2011, desafortunadamente nuestra hija falleció y la tecnología. La historia de los médicos nos dijeron que los médicos nos dijeron que nos dijeron que era una de las actividades. Y así fue tratada, pero ya era muy grande. Casi es un oyen por un niño que nos dijeron que los médicos nos dijeron que nos dijeron que los médicos nos dijeron que nos dijeron que nos dijeron que nos dijeron. La tosferina es una enfermedad que muchos creen hoy erradicada. Es una infección respiratoria altamente contagiosa que se transmite de persona a persona solamente al hablar, toser o estornudar. La tosferina afecta agresivamente a lactantes porque ellos no reciben su primera dosis sino hasta los dos meses de haber nacido y no están completamente protegidos sino hasta que reciben las cuatro primeras dosis. Con Salomón, nuestro segundo hijo, hemos tomado todas las precauciones para evitar el contagio de esta enfermedad. Ya nosotros pudimos aplicar la estrategia capucho que consiste en vacunarnos todo el entorno del bebé con tratosferina para adultos, los padres, los cuidadores, los abuelos, los tíos, primos. Y sugiera que si no están vacunados, no visiten a su bebé. Para mayor información visite nuestro sitio web www.salomésalbonavida.com o únanse a nuestra causa en facebook.com slash salomésalbonavida. Nosotros convertimos nuestro dolor en una oportunidad de vida para su hijo. Aproveche esta información y vacúrese. ¡Gracias! ¡Gracias!